Hoy les traigo este diseño femenino inspirado en un patrón de chita. Comienza pintando tres de tus uñas con un color plateado. Pinta la uña de tu dedo índice con un color rosa y tu dedo meñique con un color celeste. Ahora aplica dos capas de esmalte con brillos sobre el color plateado. Si tienes un esmalte con efecto holográfico quedará con un mejor acabado. Haz algunas manchas al azar usando el rosa y el celeste para hacer el patrón de chita. Con un esmalte negro delinea las manchas dejando algunos espacios. Luego agrega unos cuantos puntos. Finaliza con tu capa protectora y disfruta tu diseño. Espero que te haya gustado este video. Si fue así, recuerda darle like y suscribirte a mi canal para más diseños. No olvides comentar y dejar tus pedidos. Un abrazo. Hasta la próxima.